Hola amigos de la escudería Fiatisti, bienvenidos a mis comentarios del gran premio de Singapur de la Fórmula 1 en la temporada 2022. Antes de entrar en materia les invito a suscribirse al canal, que vamos rumbo a los mil miembros de la tribu de los fanáticos de Fiat, Mopar y Stellantis. Bueno, sí, Leclerc consiguió la pole por apenas 22 milésimas de segundo, pero en la salida Checo Pérez le adelantó y comenzó dominando el gran premio. De hecho, el Red Bull mostró un gran rendimiento desde el principio e incluso con el primer auto de seguridad, producto del retiro del piloto Juan Yuzou de Alfa Romeo, después de su toque con Nicolás Latifi, el piloto Monegasco representó una amenaza para el piloto mexicano. Muy curioso que por ser una carrera nocturna, que al menos en cámara, no se veía la pista húmeda cuando en realidad sí lo estaba y bastante en algunas zonas. Muchos incidentes por las condiciones de la misma, donde se podía ver que varios pilotos seguían rectos en varias curvas. Y vaya locura la pérdida de control de Hamilton y que se incorporara en la lucha que llevaban Norris y Verstappen. Al piloto de los Países Bajos se le hizo bastante pesado el gran premio, de la misma forma que se le hizo a Carlos Sainz, que a pesar de mantenerse en el tercer lugar, tenía una gran diferencia con su compañero de equipo. Debo destacar que de nuevo tenemos una parada lenta en los pits de Ferrari cuando Charles Leclerc cambió definitivamente por los slicks, algo que definitivamente el equipo tiene que mejorar. También debo decir que la ansiedad de Verstappen lo llevó a cometer ese error intentando adelantar a Norris, que claro, al ver que la punta estaba tan cerca después del safety car ocasionado por Yuki Sunoda, decidió arriesgar pero le salió malísimo. Y después de eso activaron el DRS y el resurgir del Ferrari de Leclerc. Gran lucha del piloto Monegasco, gran defensa de Checo y no le alcanzó. Pero ojo, Checo tiene investigación por presunta falta con el auto de seguridad, que se revisará después de terminar el gran premio. Por lo que al momento que hago este video no está claro quién es el ganador de la carrera. Y la misión para Ferrari era quedar en menos de 5 segundos y costó una barbaridad y no se pudo, por el estado de los neumáticos del Ferrari de Leclerc. Sin duda que la lucha y el intento del piloto Monegasco por superar a Checo Pérez destrozó los neumáticos de su Ferrari. Y yo honestamente prefiero que la sanción se dé dentro de la carrera, porque igual Checo tenía la oportunidad de recuperar. No entiendo por qué hacen eso de definir una victoria después de terminar el gran premio cuando había suficiente tiempo para tomar la decisión. Sin embargo, Checo logró protegerse de la sanción, aunque queda la duda de si va a recibir una doble sanción de 5 segundos o una sola. Más allá de esto, gran demostración del piloto mexicano. Del resto de los pilotos motorizados por Ferrari, el mejor fue Valtteri Bottas, que se quedó a las puertas de los puntos. De resto, Kevin Magnussen en posición número 12 y Mick Schumacher, el piloto más comentado en los últimos días, terminó en el treceavo lugar. Todo apunta a que la aventura de la Fórmula 1 para el piloto alemán está llegando a su final. Bueno, carrerón que tuvimos en Singapur. La lluvia nos dio dos carreras, pero Red Bull se impone en mojado y en seco. Sigue la tendencia de Ferrari de destruir los neumáticos más rápidos que Red Bull, y así no se puede. Sin embargo, doble podio para la escudería y buenos puntos de cara al objetivo de terminar sus campeones en el campeonato de constructores. Dos penalizaciones de 5 segundos a Checo habrá que esperar. Eso también juega en las carreras. Y así llegó al final de mis comentarios del gran premio de Singapur de la Fórmula 1 2022. Se viene Japón y esperemos que le vaya mejor a Ferrari. Si les ha gustado este video, dejen un me gusta, suscríbanse al canal que vamos rumbo a los mil miembros de la tribu, activa la campanita para que no te pierdas nada de Fiatisti y que tengan un gran inicio de semana. Como siempre, cuídense mucho, que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!